Música 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 Después de nadar, sinceramente, yo personalmente, en mi ámbito ya personal, me sentí agradecido también porque al menos pude representar al país, pude completar los 100 metros que nunca había hecho y, por otra parte, la aclamación que recibí de todas las federaciones, de todos los países. Música Sinceramente, yo no sabía nadar. Lo que tenía era noción nada más de esto, pero ya en un nivel internacional como competitivo no tenía mucha experiencia, no tenía nada de experiencia. No sabía cómo mover los brazos, los pies y coordinar la respiración en el agua. Música Música Alguna gente también se mofaban un poco de mí, ¿no? Pero lo que me dio más satisfacción fue que en las entrevistas que tuve, les hice ver de que yo no estaba bien preparado, yo no estaba bien preparado como los demás, pero gracias a ese esfuerzo olímpico, espíritu olímpico que me dijeron que representé, pude ser conocido y todo eso así más. Porque yo creo que en la vida, cuando tienes objetivos de hacer algo, tienes que seguir insistiendo en hacerlo y seguir adelante, seguir luchando, porque el sacrificio y el esfuerzo es cuando una persona consigue lo que quiere. Música